Profesor, un partido donde se midieron fuerzas quizás desiguales, pero se entregaron a más no poder esos muchachos al extremo de que tuvieron mayores oportunidades de goles tal vez, pero no se pudo concretar. Bueno, con la buena noche para todos, sí. Esos son los partidos que se juegan con Olimpia, ¿no? Seguramente Olimpia no está al 100%, como seguramente no lo estamos nosotros y como seguramente ningún equipo de la Liga Nacional está al 100%, ¿no? Eso es un factor fundamental para saber que los partidos, estos partidos en las primeras fechas se van a jugar así, más de ganas, deseos. Y bueno, tuvimos un primer tiempo creo que para el olvido, donde sabíamos que no nos podíamos equivocar y ellos, Olimpia con un juego más directo, nos desestabilizaba. Ponían dos delanteros arriba, la bajaban y a partir de ahí empezaban a jugar. Nosotros un primer tiempo donde quisimos proponer, pero no teníamos volumen de ataque y al final pues éramos muy huérfanos arriba, ¿no? Ya cuando recibo los dos goles, pues al minuto 30 hacemos cambios, volvemos al equipo un poco más ofensivo y pudimos anotar un gol para el cierre del primer tiempo y ya un segundo tiempo donde nosotros teníamos que arriesgar y bueno, tuvimos creo que un par de ocasiones de pronto no muy claras y Olimpia pues creo que un tiro en el palo y ya. O sea, eso es el fútbol, ¿no? Es muy válido lo de Olimpia, como seguramente nosotros vamos a tener que afianzar el tema de buscar más volumen de ataque, de pasar más en velocidad y bueno, hoy pues nos vamos tristes, pero creo que tranquilos de desarrollar un buen fútbol, en un fútbol propositivo donde creo que todos participan de la elaboración de juego y pisan el área y bueno, a partir de ahí creo que vamos a ir afinando y tratando de mejorar todos los aspectos, ¿no? Profesor, buenas noches. Fernando Romero, Deportes TVC. Minutos antes del gol de Olimpia por el sector izquierdo, usted le pedía a sus jugadores en ese lado que cuidaran su espalda. ¿Lo presentía que por ahí estaba fallando su equipo, que por ahí podía caer el gol? ¿Qué pasaba en ese lado? Sí, era sencillo, ¿no? Le había hablado que cuando tú te encuentras un jugador como Justin Arboleda, pues la gente o los jugadores empiezan a ponerse en el... Justin Arboleda no nos hizo daño en ninguna opción de gol. El daño nos lo hacía cada vez que él pivoteaba, bajaba la pelota y la recibían los volantes interiores. Ahí es donde está. Nosotros lo que hacíamos, pasábamos de largo, soltábamos la marca y ahí empezaba Olimpia ya en el último 25 metros y nos hacía daño porque ya empezaban a generar jugadores de muy buen pie. Y eso fue lo que pasó. O sea, Justin lo que hacía era bajar, conectar con los carrileros, con los interiores y a partir de ahí era otro juego. Entonces nos pasaban la línea delanteros, nos pasaban la línea de los carrileros, nos pasaban la línea de los tres volantes y al final quedábamos prácticamente mano a mano con un juego directo. Nosotros la recuperábamos y salíamos a, como digo yo, a ritmo caribeño y eso a ritmo caribeño no le va a hacer daño a un Olimpia cuando esos jugadores saben posicionarse. Y solamente desde el parado de la parte táctica pues nos van amainando todo lo que es el juego de nosotros. Así que son cosas a corregir. Seguramente vamos a tener una semana larga. Viene un partido complicado que es con Génesis, que fue el que nos dio el dolor de cabeza el semestre pasado, pero bueno, la obligación de nosotros es respetar la casa. Profesor, muy buenas noches. A pesar de la derrota, Real Sociedad se lanzó encima de Olimpia, en cierto momento en el tramo final del partido pues lo lograron someter, buscaban más por contragolpe. ¿Cómo se encontró con la gente en el camerino, sus jugadores, luego de esto, por el buen impulso que ha tenido en este arranque del torneo del equipo? Triste, normal, ¿no? Triste, pero bueno, nosotros tenemos claros cuáles son los objetivos. Nuestros objetivos somos, la tenemos clara. Hoy ni éramos los campeones ganándole a Olimpia, ni vamos hoy a perder la categoría. Hoy, hoy. Ellos tienen que entender que son partidos difíciles con los equipos grandes y nosotros tenemos que superar todos los temores y esos miedos. Si nosotros hacemos lo mismo que hicimos el semestre pasado de hacer respetar la casa en Tocoa, seguramente vamos a tener chance de salvarnos del descenso y clasificar a la liguilla, que es el objetivo fundamental. Bajo esas circunstancias nosotros creeríamos que vamos a tener chances. Ahora vienen varios partidos en casa y esa es la idea, mantener esa deshomonía ya en Tocoa y a partir de ahí ya volvernos fuertes, ¿no?